Sí que sí, vamos a seguir con los plugins gratis, esos que te ponen el corazón a mil y te infartan. Vamos a ver una cadena, varios plugins gratuitos que estuve analizando, están brutales y te van a servir un montón. Así que vamos al intro y empecemos con este video. Soñan en mi beat, tú lo puedes ya decir, intenta ni huélelo, pero no tiene nivel, vérate conmigo que la vas a pasar bien. Antes de comenzar, acuérdate que si te gusta el video, un like y suscribirte porque me ayuda mucho. Vamos por los 11 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil suscriptores a ver si hacemos crecer este canal. Y ya sabes, en la descripción si quieres mi servicio de mezcla y master, ahí los encontrarás. Vamos a hablar de una vez de estos plugins que básicamente me parecieron súper interesantes, que se llaman ShowDuty DSP. Súper difícil, en el comentario destacado voy a dejar el link para que vayan a verlo, lo descarguen y todo eso. No es patrocinado, sino que me parecieron bastante interesantes. Vamos a ir a la pantalla y los conocemos. Miren, se llama ShowDSP, herramientas de procesamiento de señal de audio para creadores de música. Básicamente son unos programadores, que me pareció muy interesante, que crean sus plugins gratuitamente y tienen una comunidad open source. Es decir, todo el que sepa de código puede venir a programar y a mejorar esta experiencia para obtener buenos resultados. Es como un Android del audio, pero me pareció bastante interesante. Así que, ¿cómo ganan dinero? Pues por donaciones, por si se preguntan. Entonces, pues como todo, si te gusta el contenido que está dando la persona, tú le puedes donar, le puedes donar. Entonces, ahí está la opción. Vamos a seguir conociendo. Tenemos diferentes DSP, diferentes plugins para que me entiendan mejor. Y cada uno cumple una función. Vamos a comenzar desde el principio. Tenemos el BIOT. BIOT es una distorsión. Listo, ya tenemos una distorsión bastante interesante. Es un complemento de audio que permite al usuario crear efectos de guitarra personalizados, centrándose en la distorsión de la guitarra. El complemento contiene emulaciones de distorsiones de guitarra y circuitos de modelado de tono de varios, junto con un pequeño de otros efectos útiles. Bueno, ahí la traducción no es que ayudo, pero lo que básicamente es como una pedalera, donde podemos usar diferentes tipos de distorsiones y nosotros mismos la podemos rutear como quieran. Ahí está gratuita y tiene buenos presets para que la usen. Vamos a seguir con el siguiente. El siguiente es el modelo de cinta Show. Básicamente es una emulación de una grabadora análoga. Es una emulación digital de una máquina de cinta analógica. Mirenla aquí está. De carretera o carrete. El algoritmo original se desarrolló para emular el Sony TC-260, pero desde entonces se ha ampliado para poder modelar una amplia variedad de máquinas de cinta. ShowTap se desarrolló originalmente para Classic Music 42 de Universal Stanford. Proyecto dio a lugar un artículo académico, modelado físico del tiempo real, la máquina de cinta analógica, que se presentó en la conferencia Dash Effects de 2019. Este lo vamos a probar ahorita para que vean que está chévere. Entonces aquí dice ventanas. Lo podemos para Mac, lo descargamos para Linux, lo descargamos para iOS. Aquí en ventanas es Windows, sino que traduje la página. Tenemos el Show Matrix. Show Matrix es un efecto retardado de delay infinitamente ampliable con módulos internos, retroalimentación, complejas características adicionales que incluyen cambio de tono, difusión, distorsión y el complemento se puede usar para crear de tono. Desde útiles retrasos de múltiples toques hasta espacios reverberantes expansivos. Es decir, es un delay que puede ser también un reverberante muy útil. Aquí lo tenemos, muy chévere. Y tenemos otro plugin que es Show Centaur. Show Centaur es una emulación de un pedal de guitarra, Clone Centaur o Centauro. El complemento contiene dos modos tradicionales, que es lo que utilizamos de los circuitos tradicionales y Neural, que es una red neuronal recurrente para modelar la etapa de ganancia del circuito tal, original. Muy chévere. Y tenemos más. Miren, tenemos patada de comida, que es un kit, un sintetizador de bombo, para generar nuestros bombos a lo antiguo. Y tenemos un phaser. Es un efecto de modulación original. Muy chévere. Todos gratuitos. Tenemos también unos módulos tipo rack, incluidos Shoptev y Shopper. O sea, los podemos tener aquí en varios, para que funcionen como rack. Y aquí nos da los requisitos del sistema. Yo lo tengo en un Mac M1 y funcionó perfectamente. Entonces, como ven, son muy interesantes. Vamos a utilizar el tape, el Shop Tape, para que ustedes puedan darse una sensación de cómo suena, qué ventajas tiene, si les agrada. Pues realmente es gratuito y lo estuve probando y me gustó muchísimo. Así que vamos a ver, a ver si ustedes le dan su voto de confianza. Y para mí está muy interesante. Lo tenemos aquí. Lo primero que hice fue cargar un preset, que aquí salen los presets, que es el de la TC260, que se supone que es para el que lo creara. Lo apago. Y lo enciendo. Efectivamente, obtengo esa saturación. Obviamente, siento que está muy cargado, porque tenemos mucho bajo, pero nosotros podemos ir jugando con esto. Tenemos la sección de ganancia, que básicamente es la entrada, que aquí es donde yo le bajaría la entrada, para que no me distorsione tanto. Eso. Y más bien le subo a la salida. Y tenemos el root bed, es decir, la mezcla. Eso. Comparamos. Me gusta el color. Ahora, si queremos más vías, le aumentamos. Si queremos más saturación, lo menos. O menos, que en este caso yo quisiera menos. Lo mismo, es más dry. Entonces, menos dry. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en cada pestañita tenemos otra ventanita. Si yo le doy al filtro, aquí puedo agregar un filtro. Vamos a exagerarlo. Si es un pasa alto. El que empaca va. Listo. Y tenemos para apagarlo, prenderlo. Listo. Tenemos, pues, aquí el tape, que es el tape, pero también podemos usar el tipo de compresión. Vamos a aumentarla. Para activarlo, prendo aquí y se me activan los controlos. El tape y el reglajazo. Tenemos el tono. O sea, como una especie de ecualizador, por decirlo así. El brillo es. Esto es después de las vías, ¿sí? Después de aquí. Iría el tono. Miren, se lo apagó. Y aquí podemos utilizar más efectos, ¿sí? Load, degradado y shoot. Vamos a empezar con Load. Esto es como para darle más texturas, más sonidos, más artefactos. Vamos a dejar esto en cero. La velocidad de la cinta. Y el diámetro de la cinta. Ah, no. Son predeterminados de la velocidad. Bastante interesante. Vamos a mirar Rebreak, que es como... Vamos a encenderlo. Bueno, ahí podemos lograr varios efectos. Bastante interesante. Bien. Me gusta que tiene Oversampling y tenemos a Shoe. Entendemos. Bien. Chévere para generar los sonidos. Mira, aquí tenemos un flutter también para dar la emulación de cinta. Que aquí supongo que lo puedo modificar o no. No. Modificar. Tenemos un wall. Además, tenemos el Oversampling, que era lo que les estaba diciendo para que no perdamos calidad. El tipo de Easterys, varios, que obviamente genera diferentes sonidos. Y el grupo de mezcla. Vamos a mirar algunos presets. Por ejemplo, A.O. Quit. I have a radio. Vamos a escuchar. Efecto de radio. Excelente. Suena rechero. Boom. Yeah. Uh, qué bien. Mire. Como... Psicofonía suena esto. Uh, qué bueno. Vamos a mirar a los de Shop, que son como más grossy chord. Oh, qué chévere. Por ejemplo, Luffy. Buenísimo. All take. Buenísimo. Y miremos sync. Por ejemplo, Fals. Oh, suena deliciosa. Y miremos a Luffy. Para un 808, meterle esa distorsión. Brutalísimo. Entonces, estos plugins, ahí están. Ya saben, en el comentario está acá. Voy a dejar el enlace. Igual lo pueden buscar en Google, como todo. Son muy perezosos. No buscan en Google. Quieren que uno les dé todo. Pero bueno, igual ahí les deja el enlace para que lo disfruten. Ya saben, nadie me paga. Simplemente lo hago porque me parece interesante estos plugins que siento que les pueden aportar muchísimo. Además, son gratis. Como nos gustan, nos llenan de amor. Si el video te gustó, dale un like gigante porque es que me ayuda a recomendar. Tú sabes que el canal no es muy grande, es un canal pequeñito y tu apoyo es gigante porque va a ayudar a que el video y no solo el video, sino que el canal crezca. Si el canal crece, pues traemos más contenido, más interesante, más brutal que te va a ayudar muchísimo. Ya sabes, abajo en la descripción están todos mis enlaces de contacto profesional, también mis cursos y si quieres hacerte miembro del canal, te puedes hacer miembro del canal y tendrás acceso a muchas opciones. Se me olvidó activarlo de miembros del canal. Vamos a activarlo ahorita. Ahí quedamos bien, no quedamos mal. Se me había olvidado ponerlo, pero ahí quedó. Y también se me olvidó lo de la pantallita, pero vamos a ponerlo. No importa que se le olvide a uno. Lo importante es la intención. Entonces ya tenemos los textos, tutoriales lunes y jueves y mis cursos. Ahí ya queda todo montadito. Espero que tengan un gran día y nos vemos aquí en más videos. Como digo siempre, que tengan un súper, súper sonido en sus días. Adiós.